Derrotado a Gustavo Petro por decisión del Consejo de Estado por José Manuel Abuchaybe Escolar Derrotado a Gustavo Petro por decisión del Consejo de Estado en su afán de paralizar las investigaciones en el CNE y evitar formulación de cargos a su campaña por violar los topes electorales. Acabamos de conocer un comunicado del CNE del que extractamos lo siguiente. Mediante Providencia, el 6 de agosto de 2024, la Sala de Consulta y Servicios Civil del Consejo de Estado declaró competente al CNE para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos, frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta en el año 2022 en la coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego. La decisión fue comunicada a esta corporación el 23 de agosto de 2024. En ese orden se reanudará el estudio de las actuaciones administrativas en la próxima sesión de la Sala Plena. Hay que recordar que dos magistrados del Consejo Nacional Electoral del CNE radicaron el pasado 8 de mayo una ponencia de pliego de cargos contra la campaña del presidente Gustavo Petro. La acusación señala presuntas violaciones de topes y financiación de fuentes indebidas durante su campaña política. Aunque el CNE no tiene competencia directa para sancionar al presidente de la república, puede investigar las irregularidades en todas las campañas electorales. Los magistrados Álvaro Prada y Benjamín Ortiz presentaron esta ponencia, marcando un precedente, pues nunca antes el CNE había formulado cargos por su operación de topes a un presidente en ejercicio. La comisión de acusaciones que promovió el incidente de competencia en la que fue derrotada, debe dejar de hidratar el proceso contra Petro y tendrá que aplicar el artículo 109 constitucional, por lo que debe abrir la investigación formal. El fuera Petro que tanto pide el pueblo será una realidad en cumplimiento de la Constitución.